Estoy grabando Que buena bandera Chaves Divina, me encontré en esta camioneta No, 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 no Los visitantes han logrado 5 home runs esta tarde Quedando así como líderes en su grupo En segundo lugar se encuentran los Bulldogs Pero quizá no sea por mucho tiempo Ya que los Fighters los siguen muy de cerca Y parecen decididos a no bajar los brazos y seguir luchando Pasamos ahora a las noticias de último momento Que hablan sobre el difícil trance que están pasando en el pueblo limítrofe Tras confirmar los rumores acerca de una extraña epidemia Que afecta la zona Voceros del FBI han revelado que se trata de un virus Que ataca directamente el sistema nervioso central de las personas Tras solo 48 horas desde la aparición de los primeros casos de infección El pueblo se encuentra completamente plagado A pesar de los intentos de aislamiento de la zona Con vallados y enormes zanjas de contención Los últimos reportes anuncian que el virus ha comenzado a propagarse Y los infectados o zombies estarían emigrando hacia el este Sí señores, precisamente hacia nuestro territorio Pese a la insistencia de nuestros corresponsales Las autoridades del FBI se negaron a difundir el origen de este virus altamente tóxico Las noticias de última hora confirman que solo quedarían tres sobrevivientes De las primeras infalibles horas de la invasión Sus nombres son Bill Johnson, Max Giggs Y el reconocido luchador de catch La mole de 200 kilos John West Varias organizaciones gubernamentales los han estado buscando Ya que serían los únicos testigos con vida de esta invasión Pero Johnson, West y Giggs continúan profugos Pasamos ahora a ver un testimonio desgarrador Agente especial del FBI James Dominic Dana 1800 horas, día 3 de la invasión Fui abandonado por mi propio equipo en la zona infectada No sé cuánto tiempo más podré estar aquí Sé que hay, sé que hay infiltrados en el FBI Que están tomando el control Esto es una advertencia a toda la población Enciérrense en sus casas Cierren bien las puertas Y sobre todo No confíen en nadie Tengo miedo A ver... B ridero A ver... Sale A ver... Enciérrense Ciertiros 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 ¡Aaah! Ya están llegando. ¡Tengo mucho miedo! ¡No no! ¡No! ¡No! ¡No no! ¡No! 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 ¿Para qué demonios tienes que cargar este zombie, Max? ¡Podemos necesitarlo! ¡Maldita sea! ¡Pueden dejar de discutir! ¡No! 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 ¡Suéltalo, maldita sea! ¡Suéltalo, maldita sope! ¡No! ¡A los peste! ¡Suéltalo! ¡No! ¡Suéltalo! ¿Estás bien? ¡Mírate! ¡Pareces otra persona! ¡Andando! ¿Dónde demonios quieres ir? ¡Sé cómo salir de este maldito pueblo! ¡Síganme! ¡Suéltalo! 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 luchando contra zombies. Claro, Bill. Nuestro verdadero enemigo es una especie de entidad biológica. Un virus. El virus más tóxico que jamás hemos conocido. Que para reproducirse necesita de una célula huésped. Los humanos. Ellos están adentro preparándose para la guerra. Y los zombies son solo un capullo de algo mucho peor. Tenías razón, Max. Estamos siendo atacados por ser ese otro planeta. ¿Estás bien, John? Tus puños de acero y tus piernas de titanio continúan allí, ¿verdad? A luchar. Los vaqueros nunca pasamos de moda. pensamos. ¡Gracias! Llegaron aproximadamente hace 72 horas Una serie de infectados Mike El manager de John Y luego La mutación El cultivo ¡Lo tengo! ¿Qué haremos ahora, Bill? ¿Seguir huyendo? No lo sé, John Quizás podamos quedarnos aquí Ellos ya no volverán Creo que Ya han cumplido su misión aquí No hay tiempo que perder Debemos partir lo antes posible ¿Qué dices, Max? ¿No lo comprenden? Si no hacemos algo, todos vamos a morir Nos han cultivado Han vaciado este pueblo Y su próximo objetivo es otra zona Donde haya más humanos ¿Quieres decir que...? Quiero decir Que a este ritmo El planeta será suyo en 48 días Debemos encontrar esa nave Y destruirla No sé ustedes Pero yo creo que las autoridades Ya deben estar haciéndose cargo de esto Las autoridades Aún no lo saben ¡Acaba de ocurrir! Bill Somos los únicos testigos El FBI debe estar... El FBI está tan perdido como nosotros Y tú bien deberías saberlo El ejército... Está bien Está bien Entonces nos quedaremos sentados aquí ¡Aquí! 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 Soy un genio Bill Tú irás al este Tú llevas el walkie-talkie Con mayor alcance Lo que te convierte en la columna vertebral del equipo John Irás al norte Tú eres la fuerza Sin tus brazos No podremos cargar al zombie de Troya Y la misión se vería en peligro Sosténme esto Max Tú irás al sur Serás el cerebro del equipo Tu misión es capturar a un zombie Y construir el zombie de Troya Confío en ti ¿Me olvido de algo? Vamos No hay tiempo que perder Todo el tiempo que perder Baja Esa me decemcione Con la vez Vuelta Tej꾼 Si te Lord Y se fijas Y se te Tejú Con la vez Dejún Tejú 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vil? ¿Vil, me escuchas? Un helicóptero se dirige hacia allí. ¿Vil, me escuchas? ¿Vil? Sí, John. Tranquilo. Lo estoy escuchando. ¡Vil, contéstame, maldita sea! ¡Tienes que alejarte de allí! ¿Me oyes? Sí, John. ¿Me oyes? Si me escuchas, amigo, cúbrete. ¿Solo micrófono? ¡Maldita sea, Max! El helicóptero del FBI acaba de estrellarse. ¿Qué? Seguiré su rastro y los mantendré al tanto. ¡No, Bill! ¡No! ¡No debes desviarte de tu objetivo! ¡Bill! ¡Bill, ¿me escuchas? ¡Maldita sea, Max! Acuerden el objetivo de la misión. El primero en divisar la nave le avisará a los demás. Yo me ocuparé del zombie de Troya. ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Zombie, detente! ¡Te necesito! ¡Zombie! 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 ¡Zombie, ven aquí! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Maldita sea, Max! ¡Adiós! ¡No! ¡Ah! Se abren las puertas. El estadio está repleto. La multitud ruge. Gracias, gracias. Señoras y señores, con todos ustedes, John West. Señoras y señores, con todos ustedes, ¡Maldita criatura! ¿Quieres un poco de acero? Toma un poco de mejoras el hueso. Se arrepentirán de haberse enfrentado a John West. ¡Maldita criatura! ¡Maldita criatura! ¡Maldita criatura! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Mi pie! ¡Aaah! ¡Tombie! ¡Ah! 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 ¡Mira, Tombie! ¿Quieres el palito? ¡Toma! ¡Va a buscarlo, maldita sea! ¡Mira! ¡Un pletillo volador! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tranquilo, Tombie! ¡Tranquilo! ¡No he intentado hacerte daño! ¡Tranquilo! ¡Aaah! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias, Tombie! ¡Ven! ¡Vamos a buscar tu nuevo hogar! Dicen que los zombies ven en blanco y negro y en dos dimensiones. ¿Es eso cierto, Tombie? ¡SUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUN en lur posing! ¡Aahah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡A pues ya! ¡Cáll´ ¡EFRE SILEN FAMOIRASUEMSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSU een ¡AAAHHH! No, 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 no. 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 No. No, 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 no. 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 No, no. 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 No, 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 no. Esto es muy rico, es muy sabroso. Muy bien, zombie. Hasta que quede el plato vacío, ¿sí? Están infiltrados en los rangos más altos del FBI. Y apostaría que también habrán tomado el control del ejército. Es peor de lo que pensaba. Hay que encontrar esa nave y destruirla antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué demonios eres? ¿Alguna clase de héroe? Esto es el fin, muchacho. ¿Comprendes? Están tomando el control del mundo. Si es el fin, entonces no te molestará liberarme. No puedo seguir perdiendo el tiempo aquí. Lo siento, héroe. Solo puedo confiar en una persona. Y esa persona no eres tú. ¿Ves esto? Es un radar. Notas que no hay ninguna luz parpadeando. Eso significa que la nave madre no está cerca. Y mientras la nave madre no esté cerca, yo estaré sano y salvo. Esa es la nueva ley, amigo. Esa es la nueva ley, amigo. Bienvenido a la jungla. Suéltame. ¿O qué? Puedo curar esa herida. Que tengas suerte, héroe. El destino de la humanidad está en tus manos. ¡Ja! No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Este? Saturno ¿Este? Urano ¿Este? Esta es la galaxia de Andrómeda. Si quieres conquistar a una zombie, esa galaxia te traerá mucha suerte. ¿Este? Zombie. Disculpa mis modales. Desde que comenzó la invasión, solo pude confiar en dos personas. ¿Este? Bill y John. No son las personas más inteligentes, pero... son mis amigos. Y bien sabemos los tres que, manteniendonos unidos, será la única forma de solucionar todo lo que está ocurriendo. John se encuentra ahora al norte de la ciudad. Ya debe haber limpiado la zona de zombies. No lo tomes a mal, pero... es realmente invencible. sus puños de acero son nuestra única esperanza. Bill es muy serio. Creo que nunca lo he visto reírse, pero... sabe muy bien lo que hace. Se encuentra al este, y me ha dicho que está siguiendo la pista de un radar para ubicar la nave. Confío en él. ¿Sabes qué? Dulces sueños. Junior. 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 Los piscos. Es como el del metro. Él es un padre. ¿Hola? Hola, soy John. No estoy infectado. ¡Shh! ¡Abajo! Mi nombre es... John West. Sí, bueno. Pero puedes decirme simplemente John. John West es un nombre artístico. Estos zombies son medio estúpidos, vaquero. No tienen chance contra tus brazos. No deberías esconderte. Deberías enfrentarlos y huir de este pueblo. Esos eran otros tiempos, amigo. Mis brazos y mis piernas ya no son los mismos. Ya no sirvo para luchar. Pensé que los vaqueros nunca pasaban de moda. ¿Cómo? Los vaqueros, no. 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 Ay. No. 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 Este lugar ya no es seguro. ¡Me largo de aquí! ¿Willi? ¡Maldita sea! ¿Dónde te has metido? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Todo estaba en calma hasta que llegaste. ¡Maldita sea! 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 Esto se llama cama Cama Juguetes Juguetes Videojuegos Videojuegos Familia Familia Hueso Más hueso Más hueso Más hueso Más hueso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vas a tomarte todo eso solo, vaquero? Willy. Sírvele uno a tu viejo manager. Debes estar contento, John. La última vez que nos vimos, estabas desesperado por volver a luchar. Y ahora mira, tienes un ejército de contrincantes dispuestos a caer bajo tus puños de acero. No, Willy. Ya no. ¿Qué dices, John? Esa maldita nave no solo se llevó a todos los habitantes del pueblo. También se ha llevado mis puños de acero, Willy. Todo por lo que he luchado en mi vida, ya no está. He perdido todo, amigo. John West ha quedado en el pasado. Ahora solo debo encontrar un lugar donde pasar el resto de mis días... y olvidar. ¿Recuerdas cuando nos conocimos, John? Yo... fue en un bar parecido a este. Tú estabas buscando empleo... y yo necesitaba luchadores para mi nuevo show. Al principio no me creíste. Pero luego... te convertiste en el mejor luchador que pude haber entrenado en toda mi vida. Ven conmigo, vaquero. Conozco el lugar que estás buscando. Conozco el lugar. Como esco, entraremos en la roastediencia. ¡Vamos! No, 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 no. ¡No, no, no, no! Cuáles y no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! No, 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 no! Pan comido. Disculpen. Haremos un trato. Ustedes miran ese radar y yo les perdonaré la vida. ¡Suscríbete al canal! ¿Tú no estabas muerto? Sin trucos, héroe. El radar. Está bien. ¿A dónde vas, héroe? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Max, he conseguido el radar y pronto lograré encontrar la nave Y ya no puedo esperar para ver a ese zombie convertido en una bomba llena de pólvora y volando por los aires ¡Ven! ¡Vamos a buscar dinero! ¡Cambio de gente! ¡Te necesito! Imagino que tú y ya debes tener listo el zombie de Troya ¡Pero prefiero en ti, zombie! ¡No me ida! ¡Quieres el palito! ¡John, prepara bien tus músculos para cargar al zombie de Troya y hacer que esa maldita nave explote en mil pedazos! ¡No voy a buscarlo, maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Tú te sueños, Junior! ¡Nachina! 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 ¡Adon! ¡Achina! ¡Nachina! ¡Junior! ¡Junior! ¡La palisciana! ¡Nachina! 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 ¡ ¡Junior! 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 Junior Junior, ¿dónde estás? Junior Junior, ven aquí Junior 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 Vamos ¿Para qué me has traído aquí, Willy? ¿Y tú para qué crees? Yo ya no pertenezco a este sitio. Si tú piensas que John West era solo un payaso de 200 kilos que golpeaba todo lo que se le cruzara como un autómata, bien, quédate ahí dándome la espalda. Pero si estás convencido como yo de que esos puños de acero están aún latiendo en tu corazón y recordándote a gritos que eres un verdadero luchador y no un cobarde, simplemente date vuelta y mírame a los ojos. Veo que me he equivocado contigo. Willy Jepi Jepi Nunca más vuelvas a llamarme cobarde. Jepi Jepi ¡Gracias! 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 John West... ¡Ha llegado el momento! ¿Estás listo, vaquero? Solo hay una forma de comprobarlo, Willy Suéltese, maldito zombie ¡Vamos! ¡Vamos, John! ¡Concéntrate! ¡Maldita sea! ¡Tú puedes, John! ¡Tú puedes! ¡Vamos, amigo! ¡No es más que una bola de músculo! ¡Tiene mucha fuerza, Willy! ¡No puedo con él! ¡Es solo un maldito zombie! ¡Acaba con él! ¡Mira la gente, John! ¡Tú mueres! ¡Una dos moños, maldita sea! ¡Dos moños de acero! ¡Dos moños de acero! ¡Vamos, amigo! ¿Quién eres? ¡Quién demonios eres, maldita sea! ¡Quién eres! Soy... Soy John West. ¡Quién eres, maldita sea! Soy John West. ¡Quién! Soy John West. ¡Soy John West! ¡Tú eres John West! ¡Tú eres John West! ¡Tú eres John West! ¡Tú eres John West! ¡Bien, John! ¡Ahora, mátalo! ¡Acábalo, John! ¡Acábalo! ¡Liquíralo, maldita sea! ¡Acaba con ese sucio zombie! ¡Liquíralo, maldita sea! ¡Liquíralo, John! ¡Willy! ¡Willy, John! ¡Willy, John, John, West! ¡John, John, West! ¡John, West! ¡John, West! ¡Lo encontré! ¡Estoy en pocos metros de distancia de la nave madre! ¡John, West! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡John, West! ¡¿Escuchan?! ¡Deben dirigirse hacia las... ¡John! ¿John? ¿Bill? ¡Se suponía que debías estar al este de la ciudad! ¡Estoy aquí! ¡Tú eres el que debía estar al norte, maldita sea! ¿Qué estás diciendo, Bill? ¡Max fue bien claro! Pero tú siempre haciendo lo que quieres, ¿verdad? ¡Pones en riesgo la misión! ¡El que pone en riesgo la misión eres tú! ¡Max! 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 ¡John! 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 ¡¿Dónde estás?! ¡Hola, Bill! ¡Hola John! ¡John! ¡Max! ¿Qué demonios haces aquí? ¡No está! ¡No está! ¡Está todo perdido! ¡Todo perdido! ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Dónde está el zombie de Troya? ¡No sé! ¡Me fue! ¡Me fue! ¿Hacia dónde, Max? ¿Hacia dónde? ¡No lo sé! ¡Junior! ¿Junior? ¿Quién demonios es Junior? ¡Junior! ¿Quién demonios es Junior? ¡No está! ¡No está! ¡Junior! ¡Junior! ¿Dónde está el zombie de Troya, Max? ¡Junior! 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 ¡Dejá de discutir! ¡Junior! ¡Dónde está el zombie! ¡Seguete! ¡Seguete! ¡Seguete, Dios! ¡Seguete, Dios! ¡Seguete, Dios! Acaba de comenzar. Debemos destruir esa maldita nave antes de que se inicie una nueva cosita. Chao. ¿Y ahora qué, Bill? Max, ¿dónde demonios está ese zombie? ¡Max! Max, el destino de la humanidad depende de ti. ¡El zombie de Troya, ¿dónde está? ¡Allí! ¡Debemos! ¡Debemos actuar ahora que los zombies están distraídos! Bien, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chunior! ¡Resiste, Junior! ¡Resiste! ¡No, no! ¡Ha comenzado la mutación! ¡Vamos, Junior! ¡Resiste! ¡Resiste, Junior! ¡Miramos para los ojos! ¡Vamos, Junior! ¡Como te enseñé! ¡Vamos, Junior! ¡Fuerza! ¡Resiste! ¡Respira profundo! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos! ¡No, Junior! ¡Quédate aquí! ¡Junior! ¡Junior, resiste! ¡No! ¡Junior! ¡No te vayas, Junior! ¡No! ¡Junior, no te vayas! ¡Junior, no te vayas! demasiado lejos. ¿Bien, muchachos? Es con ritmo de balada en Fa. Observen los cambios. Traten de seguirme, ¿de acuerdo? Rock'n'Roll. Había una vez tres grandes héroes de verdad. Sus nombres eran... ¿Y Johnson? ¡John West! ¡Y yo soy más! Bien, muchachos. Ese es el ritmo. Sus vidas eran simples, pero un día sucedió que un plato volador llegó a la tierra. Abrujó a un humano y el zombie lo transformó. Y entonces la historia comenzó... ¡PLAGA ZOMBÍ! ¡PLAGA ZOMBÍ! ¡PLAGA ZOMBÍ! Unidos descubrieron que eran un arma mortal. Tres héroes. Tres amigos. Paladines. Contra el mal. Cortaron mil cabezas, piernas, brazos sin cesar. Los extraterrestres los quisieron conquistar. Ni los federales capturar. ¡Eres un gran compositor, John! Deberías dedicarte a la música. ¿Hace mucho venías planeando esto, John? ¡PLAGA ZOMBÍ! Muchachos, esta historia debía terminar a lo grande. ¡PLAGA ZOMBÍ! ¡PLAGA ZOMBÍ! ¡PLAGA ZOMBÍ! ¡PLAGA ZOMBÍ! Pero finalmente aprendí a valorar el poder de mi espíritu. Y no solo ha cambiado tu vida. Ahí lo tienes a Max. ¡Cuado todo comenzó, solo conocí las cuatro paredes de su habitación! Y míralo ahora. Está feliz! ¿Y tú, Bill? Yo... ¡Yo he aprendido que los héroes también lloran! Plaga zombie, es una plaga zombie Bill, Johnny y Max se unirán contra las fuerzas del mal Y luchando juntos vencerán La fuerza de la amistad, el planeta salvará Plaga zombie Plaga zombie, es una plaga zombie Es una plaga zombie Es una plaga zombie Creo que funcionó. Increíble, hasta pude oír la música. Siempre me gustaron los beats. También no te sentes sin fluidez, este. Hay que acabar con esto, rápido. Sí. ¡A ellos! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Junior! ¿Qué sucede? ¡Junior! 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 ¿Qué sucede? ¡Soy yo! ¡Perdóname! ¡No quisiste! ¡No! ¡Bilt! ¡Es zombie de Troya! ¡Bilt! ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡La pólvora! ¡No, mi Junior! ¡No! 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 ¡Mi Junior! ¡No! ¡Max! ¡Cállate y ayúdame! ¡No! 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 ¡Ay no! ¡Max! ¡Todos vamos a morir! ¿Y ahora qué, Max? ¡Al cielo? ¡Ay no! ¡Arriba! ¡No! 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 ¡Junior! ¡Junior! ¡Junior, no! ¡Junior, no! ¡No te vayas! ¡No! ¡Junior, no! ¡Junior! ¡No, Junior, no! ¡No! ¡Por favor! ¡No todavía! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Déjalo ir, Max! ¡Junior! 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 ¡Quédate! ¡No te vayas! ¡No! 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 ¡Déjalo ir! ¡No! ¡No! ¡Suéltalo! ¡Déjalo ir! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Sacrificó su vida por nosotros, Bill. Por todos. Muy bien hecho muchachos En 15 años de entrenamiento Nadie me enseñó como ser Un verdadero héroe ¿Habían comenzado la fiesta sin mí, verdad? ¿Estás bien? ¡No! ¡Y eso es mío! ¿Bill? ¿Max? ¡Hemos salvado al mundo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, por favor! ¡Música! ¡Ahora los zombies! ¡Ahora ustedes! ¡Vamos! ¡Vamos, bien tú también! Señoras y señores Con ustedes, el inigualable, el legendario, Max Giggs. ¡Bang, bang! ¡Muere, zombí! ¡Muere! ¡Mueran! ¡Muere! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Mueran! ¡Muere, zombín! ¡Muere, zombí! ¡Abajo! Había una vez tres grandes héroes de verdad. Sus nombres eran... ¿In Johnson? John West. Y yo soy más. Bien, muchachos. Ese es el ritmo. Sus vidas eran simples, pero un día sucedió que un plato volador llegó a la tierra. Sí, señor. Abrujo a un humano y el sonido transformó. Y entonces la historia comenzó. ¡Plaga zombie! ¡Plaga zombie! ¡Plaga zombie! Unidos descubrieron que eran un arma mortal. Tres héroes, tres amigos, paladines contra el mal. Cortaron mil cabezas, piernas, brazos sin cesar. Los extraterrestres los quisieron conquistar. Y los federales capturaron. Eres un gran compositor, John. Deberías dedicarte a la música. ¿Hace mucho venías planeando esto, John? Muchachos, esa historia debía terminar a lo grande. Plaga zombie. Es una plaga zombie. Y John y Max se unirán contra las fuerzas del mal. Y luchando juntos vencerán. Plaga zombie. Es una plaga zombie. La fuerza de la amistad, el planeta salvará. Y nadie lo podrá evitar. Mal. Mal. Buenas noches. La fuerza de la amistad, el problema social. La fuerza de la amistad. Plaga zombie, es una plaga zombie Bill, John y Max se unirán contra las fuerzas del mal Y luchando juntos vencerán La fuerza de la amistad, el planeta salvará Plaga zombie, es una plaga zombie Es una plaga zombie, es una plaga zombie Gracias por ver el video.